Onda Cero, el 100 del sureste. Y en Radio SuresteMadrid.com, que es donde usted nos puede sintonizar en la versión digital en cualquier parte de España o en cualquier parte del mundo. Estamos en Navidad, amigos oyentes, prácticamente fíjese la semana que viene, ya es Navidad, época de frío, época de nieve, época de muñecos de nieve. Y por eso nuestra sección turística y viajera de la sintonía de Onda Cero, vamos a irnos en este instante hasta un hotel de alta montaña, de altísima montaña. Porque hacemos parada en este momento a 1540 metros de altura, en un precioso hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones, se llama Hotel Ebenia Monte Alba. Con el patrocinio de Ebenia Hotels, es el hotel ideal para todos aquellos amantes del frío, para todos aquellos amantes de la nieve, para todos aquellos amantes del deporte, del esquí, para todos aquellos amantes de la Navidad. Porque la nieve y la Navidad es como uña y carne, una Navidad sin nieve, pues parece como que no es Navidad, ¿verdad? Por eso usted, en Hotel Ebenia Monte Alba, tiene nieve para dar y tomar. Es un hotel en primera línea de pistas de esquí, con la garantía siempre de Ebenia Hotels, en Cerler, 1540 metros de altura. Venga usted, esta Navidad, disfrute del deporte del esquí. Voy a presentarles en este instante, en conexión, en directo con Hotel Ebenia Monte Alba, en Cerler, en Huesca, a Alan López, que es director de Hotel Ebenia Monte Alba. Querido amigo Alan, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenos días, Jorge. Cantado de hablar contigo, como siempre. Buenísimos días de temperatura, por ejemplo. Por ejemplo, ayer, ¿qué temperatura aproximadamente llegamos a coger o llegamos a alcanzar a 1540 metros de altura en Cerler? Pues mira, hoy ha amanecido con bastante frío. Estamos a menos 2 grados delante del hotel. Y bueno, estamos con muy buena temperatura, pedido para que se conserve la nieve y para poder fabricar nieve artificial. Es lo que está haciendo la estación de esquí. ¿Sabemos, por un casual, la cantidad o los kilómetros de pistas esquiables que tenemos y el espesor de la nieve en este instante? Pues sí, Jorge. Según la parte que nos facilita la estación de esquí de Alamont Cerler, tenemos 20 pistas abiertas, que son un total de 35 kilómetros esquiables, con espesores que van desde los 25 centímetros a los 95 centímetros, con una calidad de nieve, polvo, porque hemos estado fabricando nieve esta noche, hace dos días con poquito, y bueno, a partir de 2.000 metros de altura está en muy buenas condiciones la estación. Es un hotel, amigos, en primera línea de pistas de esquí, Hotel Ebenia Montealba en Cerler, un precioso hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones. Si usted con su familia quiere celebrar, por ejemplo, una Navidad diferente, con frío, con nieve, pues Hotel Ebenia Montealba, estas vacaciones de Navidad, si le gusta a usted el deporte ver esquí, sin duda alguna les recomendamos Hotel Ebenia Montealba en Cerler. Y usted se preguntará, ¿y cómo ir? ¿Cuál es el camino más rápido que nos aconsejan desde Hotel Ebenia Montealba para llegar hasta la misma puerta? ¿Cuál es desde Madrid la ruta ideal? Pues Jorge, desde Madrid es muy fácil llegar a Cerler, aunque son muchos kilómetros, son unas 6 horas de viaje, pero es prácticamente todo el trayecto por autodía. Desde Madrid hay que ir hasta Zaragoza, Zaragoza-Huesca, Huesca-Barbastro, y en Barbastro ya acoger la nacional que nos lleva al Valle de Benasque. Nosotros estamos situados a 1.540 metros de altura, a 5 kilómetros del núcleo central del Valle, que es Benasque, y estamos en el pueblo de Alta Montaña, de Cerler, y a pie de pistas de esquí. Esta Navidad, Hotel Ebenia Montealba, esta Navidad, el Valle de Benasque, un hotel de alta montaña, un hotel a 1.540 metros de altura. Un hotel, amigos oyentes, con unas instalaciones increíbles para que usted disfrute del deporte del esquí y de otros deportes y de otras actividades que ahora les comentaremos. Pero, ¿cómo es el hotel, Alan? Es decir, ¿qué servicios nos ofrece Hotel Ebenia Montealba con la garantía de Ebenia Hotels? Pues, Jorge, el Hotel Montealba dispone de los siguientes servicios, recepción 24 horas, dos salas de televisión, sala de juegos, guardería infantil, disponemos de guarda esquís y guardabotas, un bar-salón con terraza solario y servicio de snack bar desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, disponemos de dos restaurantes con servicio de buffet libre y carta, también disponemos de un parking asfaltado para todos los clientes del hotel, un pequeño jardín infantil, disponemos de piscina semicubierta climatizada con jardín y también sauna y servicio de masajes. Entonces, aparte, quiero comentar que uno de los servicios que ofrecemos, que es muy importante, que es la animación. Hacemos actividades de animación para toda la familia, vamos a esquiar con los clientes por las mañanas, por las tardes, hacemos actividades en el hotel y por la noche actividades para toda la familia en el bar-salón del hotel. Hotel Ebenia Montealba en Cerler, un precioso hotel de tres estrellas y 132 habitaciones, un hotel de alta montaña en el Valle de Menasque. Tenemos también promociones interesantes en estas navidades, promociones maravillosas, fantásticas, especiales para toda la familia, evidentemente. ¿Con qué promoción contamos ahora en esta temporada, Alan? Pues, Jorge, durante toda la temporada quiero señalar que el Hotel Montealba está haciendo unas ofertas estupendas que van desde el 5% de descuento al 20% de descuento por reservas anticipadas. Y en plazo a todas aquellas personas que quieran informarse que pueden entrar en nuestra página web o llamarnos directamente al hotel. Pero durante toda la temporada mantenemos ofertas. Además, los niños compartiendo la habitación con dos adultos, niños hasta 11 años incluidos, tienen el 50% de descuento. 974-55-1136, 974-55-1136, Hotel Ebenia Montealba en Cerler, un precioso hotel de 132 habitaciones, un hotel de tres estrellas en primera línea de pistas de esquí. Es un hotel fantástico, un hotel maravilloso, un hotel genial, un hotel ideal, un hotel recomendado por la sintonía de Onda Cero 100.0 y RadiosuresteMadrid.com. Antes les decíamos a ustedes que es el hotel ideal para todos aquellos amantes del deporte del esquí. Pero si alguien parece como que no se lleva bien con el esquí porque no sabe del todo esquiar en tanta pista tan preciosa y tan larga, pues tenemos otras actividades que tienen que ver con la nieve, pero no tienen que ver con el esquí. En el Valle de Benasque podemos hacer infinidad de cosas, Alan, ¿verdad? Sí, sí, es así. El Valle de Benasque realmente es una zona espectacular, primero por la altura de las montañas, porque es la zona más alta de todo el Pirineo, y además del esquí alpino disponemos también de unas pistas de esquí de fondo de Llanos del Hospital, que está enmarcado en mitad de lo que es el Parque Natural Possex Malaveta, con unas vistas estupendas, espectaculares de la montaña. Se puede hacer otro tipo de actividades, como pueden ser raquetas de nieve, esquí de fondo, esquí de travesía, se puede hacer motos de nieve, trineros tirados por perros, se puede hacer multitud de actividades relacionadas con la nieve, y también en las partes bajas del Valle, ahí se puede hacer también senderismo, se puede hacer bicicleta de montaña y actividades, digamos, de baja montaña. Nosotros desde el hotel informamos de todas aquellas actividades que se pueden hacer en el Valle, y bueno, que incluyen otras cosas que no es únicamente la nieve. Hotel Ebenia Montealba, apunte usted, una página web, mire, es www.eveniahotels.com, www.eveniahotels.com, o también, amigos oyentes, en 974-55-1136, 974-55-1136 o www.eveniahotels.com. Saben ustedes que todo el equipo de Ebenia Hotels les desea unas felices fiestas, una feliz Navidad, llena de nieve, en Hotel Ebenia Montealba, y un próspero año 2019. Comenzamos el año con nieve, y ya sabe usted, querido amigo mío, o querida amiga mía, que año de nieve es, año de bienes, Hotel Ebenia Montealba. ¿Recordamos esa promoción especial rápidamente, Alan, y también la cantidad de pistas esquiables y el espesor de la nieve? Pues, Jorge, durante toda la temporada mantenemos ofertas que van, descuentos que van desde el 5% al 20% de descuento, dependiendo de la temporada, por reservas anticipadas. Además, los niños, hasta 11 años incluidos, compartiendo la habitación con dos adultos, tienen el 50% de descuento. En cuanto a las pistas de esquí, según el parte que nos facilita la estación de esquí de Alamón Terler, tenemos 20 pistas esquiables, que estos presentan 35 kilómetros esquiables, con espesores que van desde los 25 centímetros a los 95 centímetros de nieve calidad polvo. Amigo Alan, le enviamos un saludo muy cordial, le deseamos unas felices fiestas, una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos, y le emplazamos hasta el próximo día, que ya estaremos de lleno en la Navidad 2018-2019. Que lo pasen ustedes muy bien. Gracias a Jorge. Feliz Navidad a Jorge y a todos los oyentes. Gracias, un abrazo, un abrazo muy grande para todos, gracias. Apunte usted, 974-55-1136 o www.eveniahotels.com En nuestra sección turística y en nuestra sección viajera, nos hemos ido hasta Cerler, hasta el Valle de Verasque, hasta Hotel Ebenia Monte Alba, un precioso hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones. Hotel Ebenia Monte Alba, al igual que la cadena Ebenia Hotels, les desea una feliz Navidad, felices fiestas. Porque las vacaciones de Navidad pueden ser completamente diferentes, rodeadas de frío, de nieve, de actividades y, sobre todo, de esquí. El hotel ideal para todos aquellos amantes del deporte del esquí. Hotel Ebenia Monte Alba, en Cerler. El 100 del sureste, Onda Cero.